¡Merengue! ¡Merengue! ¡Ese mismo! ¡Clin, clin, 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 clin! ¡Gané merengue! ¡Eddie Herrera! ¡Eddie Herrera! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Ojo de loca! ¡Dilo fuerte que eres y canta! ¡Yo soy... ¡Eddie Herrera! ¡Ay, el vicio de tus labios! ¡Feliz 2001! ¡Ay, mis amores! ¡Feliz año! ¡Ja! Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo ¡Ja! Mas a mí me hace falta besar tus lindos labios ¡Catia! Dicen que tu amor es un veneno muy malo ¡Ja! pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño ¡Puebla de Dios soy! ¡Que digan lo que digan! ¡Sí! ¡Seguiré enamorado de ti! ¡Pues tú me gustas mucho, mujer! ¡Mi amor, tú te has robado! ¡Ustedes! ¡Sí! ¡Derecha! ¡Por culpa de tu boca porque te llevo porque te llevo muy dentro de ti mi alma se destroza Tresito Quiero perderme contigo El vicio de tus labios ¡Ay! Pégame tu vicio ¡El vicio de tus labios! ¡Ay, ya! ven, Pégame tu vicio ¡El vicio de tus labios! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dame, dame, dame, mambo! ¡Ja, ja! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Sí! ¡La mujer es linda! ¡Ja, ja! ¡Así! ¡Una bulla! ¡El vicio de tus labios! ¡Ja! ¡Qué locura! ¡Parecemos el zíper! ¡A mis amores! ¡Una bulla a las mujeres! ¡La mujer es linda! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡A su madre! ¿De qué año es esa canción? ¿200? ¡Siete! ¡97! ¡No! ¡2005! ¡Ah, tú que eres de la selva! Porque ahí pegó primero, ¿qué? ¿2000 y después volvió a salir 2007? ¡97 y después es 2000 y pico! ¡97! ¡Miercoles! ¡Qué antigua! ¡No me importa! ¡Na, na, 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 na! ¡Tiene varios hits! ¡Tienes de esterrera! ¡Tenemos 17 canciones éxitos! ¡Ya! ¡2000! ¡Pero! ¡Oye! ¡Pero qué buena ajena eres! ¡Yo me acuerdo que mis tíos bailaban todos felices! ¡Ay, na, na, na! ¡Eres ajena! ¡Dejate que de ti me enamorara! ¡Dejate que de ti me enamorara! ¡Ya! ¡Qué buena! ¡Oye, Jan, escúchame! ¡A mí me ha gustado, Alucina! A mí me ha gustado... A mí me ha gustado, yo siento que estás exagerando un poquito en... En su... Jan, escúchame, te veo muy exagerado, exagerando en el engolamiento de la voz y vemos a alguien chivolo tratando de invitar a alguien mayor y por eso vemos la exageración. Sin embargo, como veo que tú eres un chancón y veo que lo haces en una próxima oportunidad con naturalidad, podría seguir avanzando. Pero tú sabes cómo es esto. Si yo en la segunda etapa no veo eso que yo estoy pidiéndote, te vas a quedar ahí, así de simple. Yo con esa condición te voy a dar el sí. ¡Bienvenido, Jan! Muchas gracias y les juro, no se van a arrepentir. No nos jures nada. ¡Bien! No nos jures nada, cumple más lo que te estás diciendo.